Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Humano y Punto. El día de hoy tenemos un invitado, ya lo tuvimos la semana pasada, estuvimos platicando sobre filosofía y nuevamente tenemos el honor de que nos visite, es José María de la Roca. Bienvenido José María. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, bienvenida Paloma. Ok, bueno, pues la semana pasada nos estuviste contando cómo la filosofía no es algo lejano a nuestras vidas, cómo es muy fácil y se refleja en los actos diarios poderla aplicar. Pero a ver, quisiera que nos contaras un poquito cómo en Nueva Acrópolis ustedes ejecutan esto a través de qué, a quién se lo dan, son clases así como oratoria, son actividades. Ya nos contaste alguna, pero no sé si esta es una actividad aislada o es parte de lo que ustedes hacen. Pues es, Nueva Acrópolis es una organización internacional que se dedica a fomentar la filosofía, la cultura y el voluntariado. Por eso es que hacemos una diversidad de actividades y por eso también a veces es difícil ubicar, porque si es de filosofía, por qué promovemos la cultura, por qué hacemos actividades de voluntariado. Y cómo puede la gente ingresar, tenemos diferentes maneras, cursos que son permanentes, tenemos un curso que dura cinco meses para adultos y tenemos un curso que dura dos años, pero tiene segmentos de seis meses para adolescentes de 15 a 18 años. ¡Oh, qué padre! Y tenemos talleres, conferencias y actividades específicas. También tenemos, por, digamos, parte de la educación en valores que damos, ciertas actividades de deporte o de deporte extremo y que asociamos con la conquista interior de ciertas dificultades. O sea, cuando tú vences el miedo a hacer un rappel o hacer un rafting o la participación ordenada y constante en la organización, pues justamente trabajamos los factores internos. Entonces, filosofía, cultura y voluntariado, por eso celebramos la semana pasada el Día Internacional de la Filosofía. De la Filosofía, sí. Que es justamente, creo que este jueves, más bien, este jueves 19, y es muy bonito porque en esta expresión de filosofía, cultura y voluntariado, el día sábado, vamos a tener una presentación artística de un grupo que es el grupo de jóvenes de Nueva Acrópolis que le llamamos Janos. Janos. Y entonces va a ser en la Enol y va a ser a las cinco de la tarde. Es muy bonito el trabajo que hacemos con jóvenes porque trabajamos valores específicos. Por ejemplo, educación para la paz, fraternidad, generosidad. Nosotros creemos que en la medida que cuanto más jóvenes participen de estas ideas, van a poder desarrollar resiliencia, pensamiento crítico y libre, independiente, para todos, para cualquier edad. Y por eso festejamos la filosofía también con movimiento, con danza, con canto. Sí, que quien dijera que esto es filosofía, ¿no? Pero finalmente es la actividad y lo plasma. Finta, ¿qué importante te dijiste? Pensamiento libre, crítico, independiente. Luego los papás les da miedo que los hijos empiecen a ser críticos y independientes y libres. Para unos sería un regalo, para otros es un riesgo. Pero aquí es una independencia dirigida, con discernimiento. Ay, qué bueno que lo dices. Con discernimiento. No es a lo loco, no es hacer por hacer, no es sin sentido. Es con ideales, con principios, con valores, con filosofía finalmente. Pero entonces le da sentido. Eso es lo bonito, porque dices, ay, mira, te empieza a dar sentido a ti. Y luego empiezas a generar en otros también este sentido de participar, este sentido de ir y romper tus propios miedos en un rafting, este sentido de participar en un baile folclórico. No es nada más porque sí. Qué padre, porque pudiéramos a lo mejor pensar, ay, pues eso se sustituye, no sé, en una casa de la cultura, a la vuelta de mi casa, que la señora jubilada da clases de valet y ahí van las niñas, bien cómodo, ¿no? Pero nos perdemos, es valioso, pero nos perdemos de esa parte donde la esencia del ser humano se pone a disposición de las actividades que ustedes realizan, ¿no? Tú eres una filósofa. Y ese es el sello particular, lo dices muy bien y lo captas a la primera, porque es lo que queremos transmitir muchas veces. Y a veces creo que no encontramos el lenguaje apropiado, porque no es una escuela de baile, no es una escuela de teatro. No es una institución ecológica que plantar bolitas, como la semana pasada. Así es, no hacemos deporte extremo, lo que hacemos es formar al hombre. Ay, qué padre. En valores. Entonces hacemos todas estas actividades porque la naturaleza humana es diversa. Entonces hay quien le gusta organizar y entonces organizamos los eventos, los que nos gusta organizar y lo hacemos a través de un voluntariado permanente, porque los que damos clase, los que organizamos, los que trabajamos con jóvenes, con adultos, lo hacemos gratis, lo hacemos porque nos gusta, porque creemos que es importante dar parte de uno para la transformación de la sociedad que tenemos. Ay, qué padre, que lo hable. ¿Y cómo es el voluntariado? Porque, pues como que se antoja, ¿verdad? Y además, ¿por qué Janos? Que es algo que... También, es otra pregunta. Hay diferentes niveles de voluntariado. Pueden ir gente de preparatorias, de las licenciaturas, hacer su servicio social profesional o servicio social básico con nosotros. Y el grupo Janos se llama así porque hay un dios griego que tiene dos rostros. Lo está viendo como en dos sentidos. Uno es un rostro muy viejo y otro es el rostro de un joven. Comúnmente, era el dios que iniciaba el año. Es también ubicado como el dios de los inicios. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene este rostro y por qué le llamamos al grupo Janos? Porque el rostro viejo representa la parte profunda, lo atemporal, el alma. Y el otro, el rostro joven, del cuerpo joven. Nosotros trabajamos con jóvenes de 14 a 18 años en este grupo. Y es una actividad permanente y buscamos esta educación en valores. Entonces, el símbolo de Janos representa también este diálogo que hacemos entre los que tenemos un poquito más de experiencia, un cierto conocimiento. Y ellos, o sea, es un puente de comunicación entre los que participamos. Y en el joven representa un viaje a tu propio mundo interior y la expresión del momento, del tiempo, de la juventud. Qué importante. Van acompañados, ¿no? No nada más esas por hacer. Te acompaño en este proceso y te cuido en este proceso, ¿no? De conocerte más a ti y al mundo que te rodea. Y por otro lado, la filosofía se pone, pues ahí no, o sea, a disposición pues de las personas que están acudiendo a sus talleres, a sus actividades, están aprendiendo también filosofía. Claro, claro. Y los adultos, ¿qué quieren? Bueno, en el caso de los adultos, cobramos las conferencias y los cursos. Con eso nos autosostenemos. Ah, ok. Y, pero en el caso de los jóvenes, no, no lo les cobramos a los de 14 a 18 años. Es gratuito, bueno, pagan 50 pesos mensuales para un seguro que obligan las instituciones que trabajamos con menores de edad. Todos deberíamos tenerlo, entonces es para ese seguro. Pero además les damos materiales, hacemos un montón de actividades y así lo sostenemos. Además tenemos ciertos patrocinadores, para diferentes eventos vamos invitando a Caja Popular, poder, puedo decir los nombres, San Nicolás, este, Herrajes y Rodajas del Centro. Entonces, todos ellos nos ayudan para eventos específicos. Por ejemplo, ahora que tuvimos el voluntariado, ellos donaron arbolitos. Hoy nos prestaron las herramientas. Ahora el Enol, por ejemplo, nos va a prestar de manera gratuito el espacio para que nosotros lo podamos hacer. Entonces, así vamos haciendo diferentes actividades. Una unión de esfuerzos. Y lo que nos parece más importante es el programa permanente de educación en valores. ¿Cómo es que un día común para un joven que acude con nosotros, que comúnmente son las clases del sábado, tienen dos horas de clase? Una clase de filosofía práctica. Otra clase tiene que ver con diferentes temas como específicamente un valor. Esto que decíamos, educación para la paz, educación de habilidades sociales, el desarrollo de la conciencia de fraternidad, la conciencia de generosidad. Y luego hacen actividad física. Y luego, dependiendo de qué, actividad física puede ser teatro, puede ser baile. Y por eso vamos a tener los bailables, que es la presentación. De sus cursos, de lo que ellos están haciendo. No bailamos siempre, pero este proyecto. Y luego con ellos vamos también a casas hogar y también adultos y jóvenes. Los voluntariados jóvenes. Fíjate que integral. Oye, pues esto no existe aquí en León o sí. ¿O sí existe? Bueno, aparte de ustedes, se me hace como una total novedad. Es algo que pudieras, como les decía hace rato, pudieras encontrar la clasesita de esto, la clasesita de esto, pero así como integrar todo lo que es el ser humano, pues no está. ¡Ah, qué maravilla! Por eso difundimos, venimos aquí, invitamos a participar y a sumarse. Para que se acuerden, este sábado 19, no, perdón, 21 de noviembre, este sábado que viene, va a ser el evento de los jóvenes que van a bailar danza folclórica. En la ENOL, que es la Escuela Normal de León, está en la Colonia Villas Urgentes, ahí por el área Rafael Iriarte. En la calle Paralela, Rafael Iriarte. Bueno, es una paralela a Rafael Iriarte, pero normalmente entramos por Rafael Iriarte. Entonces, pues ahí los esperamos, ahí va a estar Nueva Acrópolis, ahí va a estar un evento representativo. Pueden preguntarnos al teléfono 514-5813, por los cursos, por las actividades, por la voluntariedad. Vale mucho la pena. De nuevo, 514-5813. Nueva Acrópolis. Bueno, una pregunta antes de que cerremos. En el caso de los chicos, los jóvenes, te lo digo por mis hijos, ¿ellos pueden integrarse en cualquier momento? ¿Hay un periodo, un ciclo o cómo es la hora? Hay periodos de apertura, pero en algunos casos pueden ir para probar. Ok, muy bien, pues ahí hay que estar, es una oportunidad muy grande que hay aquí en León, que no podemos aprovechar. Pues muchas gracias, José María de nuevo, por venir. Y nos vemos próximamente, ya se acercan las festividades navideñas, empiecen a pasar muy bien desde ahora y pues los vemos por ahí también en los eventos que estamos promocionando. Muchas gracias. Cualquier duda, cuestión, tema que quieran, hasta venir a visitarnos, arroba Humano y Punto en Twitter y en Facebook Humano y Punto. Muchas gracias.